Hola chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Para todos mis chicos de quinto de secundaria Hoy le voy a hablar nuevamente de tu profesor Enrique Gallardo aquí para desarrollar un nuevo tema de nuestro curso quizás uno de los cursos más apasionantes que tiene la educación secundaria y por qué no decirlo, la educación superior también lo que es biología, la ciencia de la vida Bien muchachos, estamos ya entrando a lo que es los últimos días del mes de abril todavía tenemos sol bueno, ahorita estamos en una noche un poco bastante tensa por esta situación de la emergencia sanitaria pero de todas maneras tenemos que seguir enfrentando ya que determinados sectores de la población tenemos que asumir ese compromiso ante la sociedad en tal sentido, desde acá mi mayor admiración, respeto y aplauso para todos los responsables de estar, como quien dice, en la primera línea de fuego mientras muchos están, como tú, como tus padres, como tus familiares en casita, no respetando el aislamiento domiciliario nosotros tenemos que estar enfrentando esta situación que esperemos la podamos superar con el tiempo bien jóvenes, ya habíamos hablado del tema de los virus ya habíamos hablado de lo que es las macromoléculas las supramoléculas, los glúcidos, carbohidratos hoy en día poco a poco ya estamos entrando a la parte de la biocenosis, la parte celular hoy en día vamos a hablar mucho de célula para poder entender que cosa, cuando hablamos de célula para poder entender como es una estructura de un ser vivo como desde algo tan insignificante y tan poco percibible que es una célula, se puede decantar, originar y dar respuesta a la diversa variedad de fenómenos de fenómenos, tanto físicos como químicos bioquímicos, fisicoquímicos ¿si? dentro de cada uno de nosotros los seres vivos tenemos esa gran complejidad como organismo pero justamente todo se va a sintetizar desde el punto de vista biológico a una célula hoy en día vamos a hablar un poco de citología bien, hagamos un recordar y pues para tener una idea, una noción de célula por ejemplo, muchos por ejemplo en casita debes tener en tu cocina debes tener por ejemplo un huevo antiguamente se hablaba mucho que el huevo era una célula ¿no? el huevo era una célula porque supuestamente la cáscara venía venía a ser ¿no? la membrana la clara venía a ser porque está lleno de albúmina, rica proteína acuérdate que hemos hecho en el capítulo anterior en proteínas, la albúmina venía a ser digamos el citoplasma y el núcleo venía a ser la yema hoy en día se han descubierto pues que no es exactamente así lo que honestamente viene a ser la célula es solamente la yema del huevo ¿correcto? otro ejemplo de célula bastante llamativo por ejemplo la célula que tiene por ejemplo la ortiga si la plantita es aburricante la ortiga tiene una célula bien definida otra célula que tú puedes inclusive observar es la célula nerviosa del calamar a la hora que le extraemos su motocorda ahí podemos observar eso otra célula ponemos bastante llamativa la célula del eucalipto ¿no? las células que puedes ver en el corcho no nos percatamos inclusive de las células que tenemos a nivel de nuestro tejido epitelial de nuestra piel a la hora que nosotros tenemos frío por ejemplo y la piel entre comillas se eriza como piel de gallina ahí podemos observar justamente nuestras células epidérmicas por ejemplo ¿no? y hay un sinfín de ejemplos que te podría dar ¿qué es? una célula no es otra cosa más que el ladrillo de una pared si quieres llamarlo así ¿no? cumpliendo una función determinada vamos a ver de lo que es citología ¿ya? citología viene a ser jóvenes el estudio de la célula estudio de la célula así profesor a ciegas, a secas sí, así nada más estudio de la célula pero la célula en toda su complejidad jóvenes en toda su complejidad ¿por qué? porque la célula también tiene que ver con la cuestión estrictamente anatómica o morfológica o sea la forma de un individuo depende mucho de la forma de la célula fisiológica la forma como funciona esa célula depende también de la función que cumple ese individuo en el ecosistema genética porque lógicamente la célula es donde parte justamente esto que viene a ser la multiparidad o la variabilidad de las especies en este caso en los organismos superiores ya que también hay seres que son una sola célula ¿no? como las bacterias analizando lo que es acá vamos a poder mencionar que por ejemplo en el siglo XVII siglo XVII ¿correcto? un párroco llamado Robert Hooke Robert Hooke fue el primero el primero en observar ¿qué cosa? células 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 en madera muerta eso cuando veamos tejido vamos a explicarlo un poco y la madera muerta era en corcho ¿no? con un microscopio improvisado que él había desarrollado de 40 ampliaciones se había podido percatar en las células del corcho celdillas celdas de ahí viene el término célula ¿ya? celdillas que observaba similar a los del panal de una abeja de un panal de avispas ¿no? similar eso había observado pero había observado también algo más que tenía una forma geométrica en este caso una forma acuérdate parece que cosa parece moléculas de glucosa ¿verdad? una forma hexagonal geométrica poliédrica podrían decir algunos ¿no? Robert Hooke fue quizás el primero el primero a observarlo y más adelante años más adelante el científico Levenhuk Levenhuk construye el primer microscopio para poder observar correctamente a las células y el primer microscopio ¿qué permitió observar? aquí Robert Hooke que fue que es llamado el padre de la citología ¿sí? pero Levenhuk que construye el primer microscopio es el primer científico en observar ¿qué cosa? seres microscópicos seres vivos microscópicos a través de su microscopio que había desarrollado que era muy superior al que tenía Hooke en esto había podido observar por ejemplo algunos microorganismos ¿no? pudo observar bacterias aunque no sabía lo que eran ¿sí? ya vamos a ver que justamente para estudiar a la célula para estudiar a la célula hay que tener una mayor amplitud porque acuérdate la célula es el estudio de la de la unidad anatómica fisiológica fisiológica y genética genética ¿de quién? de todo ser vivo todo ser vivo está compuesto de células ¿ya? todo ser vivo y aquí voy a mencionar y lo voy a poner con este colorcito verde que me encanta este color verde color esperanza ahora y vamos a hablar de la famosa teoría celular jóvenes en el siglo XIX aparecen dos grandes dos grandes científicos que son Teodoro Schleiden y Mateo Schwan ¿ya? profesor ¿de qué está hablando? la teoría celular fue propuesta por los sabios Schleiden y Schwan Schleiden y Schwan ¿qué plantean? ellos dicen todo ser vivo todo organismo vivo todo ser vivo está formado está formado por células todo ese es el planteamiento que tiene Teodoro Schleiden y Mateo Schwan ¿no? ¿sí? profesor pero ¿trabajaron juntos? no no digamos Teodoro Schleiden decía todas las plantas están formadas por células y Mateo Schwan decía no todos los animales están formados de células al final la comunidad científica para que no discrepan estos científicos unió ya que se consideraba en esos tiempos que animales y plantas formaban pues la biocenosis ¿no? hoy sabemos que es mucho más amplio ese concepto ¿verdad? eh bien vamos a ver cómo se clasifican las células las células tienen una clasificación bastante llamativa ¿no? por su composición por sus características aquí voy a hacer un parate para hablar de clasificación las células las células se clasifican en células prokaryotas o prokaryontes y células eucariotas posiblemente en primaria posiblemente en los primeros años secundaria te habrán resumido esto en prokaryotas las que no tienen núcleo y eucariotas las que sí tienen núcleo pero ese concepto es en sí un poco ambiguo si queremos hablar de núcleo núcleo como estructura donde se almacena el material genético de la célula para poder hacer la duplicación o sea la reproducción ¿ya? estamos hablando que si observas acá esta célula esta célula que supuestamente tiene un núcleo digamos tiene perdón ADN ese es el ADN su ADN de esta bacteria en este caso pero mira donde está el ADN entonces partiendo por ese concepto ¿qué cosa es una una célula prokaryota? es aquella célula que tiene tiene su ADN o material genético si deje libre ¿ya? porque no hay donde se oculte está disperso en el en el citoplasma en cambio acá en la célula eucariota tiene su ADN ¿si? eh encerrado encerrado ¿no? o encapsulado si quieres llamarlo ¿no? rodeado por una membrana nuclear lógicamente en las prokaryotas son los organismos más primitivos que son las bacterias las bacterias son fundamentalmente prokaryóticas ¿ya? en cambio las eucariotas son todos los organismos todos los organismos los protistas los fungis las plantas los animales presentamos células eucariotas dicen que las células prokaryotas también son las más primitivas las más primitivas entonces por sentido común si estas son las más primitivas las eucariotas son las más evolucionadas si quieres llamarlas fundamentalmente acuérdate de ejemplos prokaryotas todas las bacterias toda bacteria es una célula prokaryota ¿ya? en cambio las eucariotas son todos los demás organismos todos todos por ejemplo acá te puedo poner un ejemplo la Echerichia coli que es una bacteria ¿no? que se encuentra presente en nuestro tracto gastrointestinal y esta Echerichia es una prokaryota si yo te digo el Risopus nigricans el Risopus nigricans es el el modo del pan ¿no? ¿dónde se encuentra el Risopus nigricans es una célula eucariota es un honguito os te puedo decir a ver te puedo mencionar por ejemplo la rupícula peruviana la rupícula peruviana es nuestra ave nacional el gallito de las rojas es un animal de complejo sus células son eucariotas ¿correcto? entonces ya partimos por clasificación vayamos a avanzar y ver un poquito más con lo que son las partes ¿sí? con las partes mira y habíamos mencionado fíjate esta célula tiene una forma ¿no? tiene una forma geométrica mira esta otra célula ¿no? parece no sé parece un un burrito una un huevo frito parece ahora si quiero diferenciar voy a hacer directo con un negrito con un negrito voy a separar una parte de esta célula ojo que si es verde es una célula vegetal esta forma que le da esa rigidez se llama envoltura celular que va a coincidir con los puntitos azul ¿sí? ahora bien luego voy a ver la segunda parte ¿ves? esta línea esta línea la segunda línea verde ¿sí? que es el perímetro de todo lo que está apiladito de verde junto con la línea roja ¿sí? que envuelve a todo lo rosado a esto se le llama a esto se le llama membrana celular membrana celular ahora vayamos a lo otro lo verdecito de un lado con lo rosadito del otro a eso se le llama que es la parte más abundante de la célula que es donde ocurre la mayor cantidad de reacciones físico-químicas de la célula ¿sí?